¿Qué tal compañeros? Estamos aquí con una nueva crítica de Occidental Image y hoy vamos a hablar de la película Gomorra una película que sin duda se llevó mucho reconocimiento internacional siendo una película italiana no lo digo por nada, sino porque simplemente como películas de cine europeo muchas veces se quedan solas en sus países pues bueno, este no fue el caso para esta cinta que se llevó nominaciones a premios BAFTA Globos de Oro tuvo hasta aceptos favoritismos para ser candidata al Oscar y de hecho se llevó al premio jurado en Cannes y a unos otros es decir, a nivel internacional le fue de maravilla a nivel nacional lo desconozco, pero vaya, puedo decir que la película es una puta pasada es decir, estamos ante un caso muy particular bueno, ya sabemos todos que si una palabra va asociada a mafia es Sicilia y sobre todo, bueno, también Italia en general es decir, la mafia italiana posiblemente una de las más peligrosas y conocidas del mundo como la mafia rusa y la de otros países es de las más míticas además que el mito del gángster italiano-americano es uno de los más repetidos en la historia del cine de Hollywood o sea, el más consumido y bueno, Roberto Savioni Roberto Savioni, o no me acuerdo cómo se llamaba este tipo escribió un libro que hablaba sobre la camorra y la mafia napolitana, ¿no? y estas organizaciones y bueno, sin ir más lejos lo hizo con una frialdad documental muy buena y se llevó hasta amenazas de muerte de varias familias italianas de varias familias mafiosas italianas por su trabajo santísimos cojones los que tuvo Mateo Garrone, ¿no? el director de esta película para, sabiendo que el hombre tiene amenazas de muerte hacer una adaptación cinematográfica, ¿no? y así se nos presenta la película Gomorra, ¿no? que suena fonéticamente parecido a Camorra, ¿no? entonces, bueno, hay que entender que las mafias que se retratan en esta película distienden del prototipo de mafias siciliano, ¿no? es decir, una mafia que es estamental, ¿no? que sigue una estructura, una escalera de poder donde siempre suele haber un Big Boss en las sombras, ¿no? y eso está todo mezclado con política de una manera muy fuerte, ¿no? y la mafia gobierna con puño de hierro, ¿no? la camorra, por otra parte pese a que tiene muchas similtudes aparte que también es italiana controla su poder mediante diversos capos pequeños es decir, no hay un gran jefe, digamos detrás del telón aunque puede ser que sí sino que varios jefecillos se juntan con clanes pequeños y poco a poco van extendiendo su reino de dominio, ¿no? y así es como va la cosa, básicamente y esto no es ni una mentira ni una broma ni un rumor para nadie lo sabe todo el mundo y sobre todo la gente que vive ahí que de una manera u otra ve sus vidas impregnadas por las decisiones y maniobras de esta gente día sí y día también, ¿no? ya que o te adaptas a lo que te dicen sus leyes y sus normas o estás jodido para tener una vida normal muy pocos pueden tener una vida normal y esto va desde los pequeños negocios hasta las instituciones incluso financieras más grandes, ¿no? es decir ahí hay mucho contacto Roma es un vivo ejemplo de ello, ¿no? pero bueno de eso no vamos a hablar el tema es que la película se centra en diversas, digamos historietas, ¿no? con diversos personajes que envuelven el tema de la camorra, ¿no? de la mafia y estas historias están hechas a un nivel documental muy alto quiero decir a lo Paul Greengrass la cámara acaba siendo un mero testigo, ¿no? pone al espectador como partícipe de la historia para que vea las historias y aunque la música no es muy destacable eso se tiene que conocer a mí me pareció bastante baja y algunas historias son mejores que otras puedo decir que la película es completamente redonda es decir acabas viendo de la A a la Z cómo funcionan estas organizaciones cómo vive y es la mafia así de claro y vemos lo que pasa cuando intentas ir en contra de sus ideas o directamente te declaras imparcial, ¿no? es decir para esta gente no hay gris es decir o es blanco o es negro, ¿no? o estás con nosotros o estás en contra de nosotros, ¿no? entonces así de claro la película es impresionante tiene una fotografía gris apagada, ¿no? para algunos momentos, ¿no? bueno que deja un ambiente mal sano, ¿no? donde la la corrupción de la mente humana lo mancha todo como si de un vertido de chapapote no se tratase de de gasolina, ¿no? de de contaminación en un mar eso es básicamente la camorra y vamos que vamos viendo como diversos tipos de personas algunos más honrados otros más incautos o inocentes ¿no? pues acaban siendo manchados devorados o hasta eliminados por las manos de la camorra si te pasas de listo es decir olvidaos de estos mafiosos de traje ¿no? organizados ¿no? con interrogatorios a la luz de un foco y de Tony Montana que van escalando en el poder sin besar culos y pegando tiros olvidaos de eso es decir esta película sí que es de la mafia de verdad de la mafia más lejos de Hollywood es decir no se puede negar que también hay esa versión ha habido esos ejemplos pero es muy diferente lo de cada país y lo de Italia no pues es es lo que es es decir un hervidero lejos de puta por todas partes donde el crimen organizado lo domina prácticamente todo y es increíblemente difícil luchar contra él ¿no? es decir sí que hay voluntad pero al parecer tendrían que cambiar mucho las cosas como para echar a esta gente de su actual posición así que sin más os digo que si queréis ver un ferviente ejemplo de gente que vive en ese país y que lo ha vivido y que está todo retratado y documentado de una forma impresionante no podéis perderos en la película Camorra sin duda un fiel retrato y algo diferente de lo que son las películas de mafias y gangsters muchas gracias ¡Gracias!